hola buenas tardes buenas noches buenos días no sé exactamente cuando estés viendo este vídeo pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en una entrega de ciencia en la vida cotidiana tengo un invitado de lujo me refiero al ingeniero Mauro Morán Reynoso ingeniero químico y experto en lo que es seguridad y ambiente en la industria petrolera y petroquímica por más de 20 años hola Maurito qué tal buenas tardes qué gusto Pablo qué gusto estar aquí en este espacio que sigo que siempre te veo súper me parece súper chévere un espacio diferente para conversar de distintos cosas de la ciencia de la política de todo me parece que es una súper buena iniciativa pues pues pongámosle entonces hoy día un nombre especial a ciencia en la vida cotidiana llamémosle petróleo en la vida cotidiana Maurito qué opinas bueno claro cuéntame por qué es interesante el petróleo o sea por qué tanto relajo se ha armado en la sociedad con esto de dejamos el petróleo bajo tierra lo seguimos explotando qué tiene de interesante esta sustancia o sea el petróleo Pablo es realmente una sustancia muy muy valiosa que ha permitido que el mundo se desarrolle la sociedad se desarrolle y que llegue a los estándares actuales de vida que tenemos de comodidad de tecnología de ciencia el petróleo está en todos lados el petróleo es con lo que se construye todo lo que usamos en la sociedad entonces el petróleo no tiene que verse como algo que está allá distante lejos en los campos petroleros o en el pozo el petróleo está cercano a nosotros todo el tiempo en este vehículo en la ropa que usamos todo eso gracias a la industria del petróleo y la industria petroquímica no que hace que tengamos todos estos objetos y cosas que utilizamos en la vida cotidiana como es como dice tu espacio y el petróleo está en la vida cotidiana todo el tiempo es claro que si no hubiéramos explotado el pero primero si no hubiéramos descubierto el petróleo y no lo hubiéramos explotado no tendríamos nada de lo que actualmente se compone en nuestro mundo que nos rodea claro exactamente o sea todo el desarrollo de la tecnología que el hombre haya llegado al espacio y ha llegado a la luna es por el tema del petróleo es gracias al descubrimiento del petróleo ya en la humanidad la primera fuente de energía que hubo fueron las ballenas ya las ballenas fue la primera fuente de energía no específicamente los barcos no tanto en eso sino que toda la grasa de las ballenas es la que se utilizaba como combustible de esa fue la primera fuente de energía de la humanidad y luego bueno pasó que vino el carbón la época del carbón donde se desarrollaron ya máquinas a vapor y el combustible principal ahí era el carbón que luego fue sustituido por el petróleo tras el descubrimiento del petróleo pero esa transición se dio poco a poco y sobre todo se dio cuando se encontró una sustancia que era más eficiente más fácil de explotar que el carbón y ahí se dio esa transición entonces ahora hablar de una transición del petróleo hacia otras energías es muy válido es algo que yo estoy completamente de acuerdo pero que es una transición que tiene que irse dando poco a poco y que actual en la actualidad todavía no se consigue una energía que sea tan tan eficiente y tan buena como el petróleo para que la pueda sustituir entonces todos estos debates que hay ahora que por cierto yo no voy a hablar ahora como profesional soy funcionario de petroecuador trabajado muchos años en la industria petrolera los últimos 20 años los primeros 10 en la parte del gas licuado petróleo y los siguientes 10 ya en seguridad y medio ambiente específicamente en campos petroleros que están en el yasuní ya entonces yo no voy a hablar ahora como funcionario petroecuador voy a hablar con mis opiniones como mauro morán por la experiencia que tengo y te puedo decir que este debate que se está dando ahora en la sociedad por el tema petrolero es importante que lo pongamos sobre la mesa porque la gente tiene que entender un poco cómo funciona esta industria y todas las cosas que se dicen se hablan pueden generar desinformación y pueden generar decisiones importantes para este país que no están tomadas en función de lo técnico sino a veces en función de percepciones o cosas que quien que no están arraigado a lo técnico que es la industria del petróleo y cuéntame una cosa ya entrando en el tema tener un campo petrolero de explotación de petróleo allá en el en el oriente donde toda la biodiversidad del mundo qué impactos genera eso en sí bueno que es el punto primero claro que empezamos desde un impacto yo lo que te podría decir es que hay que tener claro el concepto de que toda la actividad humana genera impactos cualquier cosa que hagamos los impactos que generaban cuando te decía en la época que usaban las ballenas para obtener energía generaba un impacto y toda actividad humana genera un impacto desde el turismo y cualquier actividad que hagamos va a generar un impacto entonces un impacto es justamente la alteración que se da en los ecosistemas naturales en la alteración que se da al capital natural que nos provee la naturaleza y a los servicios que nos da la naturaleza se llaman servicios de ecosistémicos nosotros generamos una alteración por la actividad humana que estamos haciendo y la la actividad antrópica que se llama estamos comiendo ese capital natural exactamente nos estamos comiendo o estamos haciendo una reducción de esos servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza cuando tú haces alguna actividad eso es un impacto un impacto ambiental un impacto social quiere decir que alteras ese ecosistema equilibrado que tiene la la naturaleza entonces ya hablando específicamente de un bloque petrolero pues aquí depende de dónde esté ese bloque petrolero vamos a hablar específicamente de aquí en la amazonía en la amazonía ecuatoriana tenemos una selva que es muy biodiversa como todos conocen está llena de flora fauna de de mucha sensibilidad es un entorno muy 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 sensible y maravilloso que tenemos en el ecuador y en un campo petrolero básicamente tú tienes en el impacto de la construcción es decir cuando tú vas a construir un campo petrolero pues obviamente tienes que hacer una actividad que impacta que tienes que deforestar la selva en una en una cierta cantidad y luego ya una vez implantado el proyecto petrolero pues tienes otros impactos que están asociados ya la etapa de producción del campo y esos son básicamente las emisiones de co2 porque se dan obviamente porque tú tienes que generar energía para poder mover todas las máquinas y todos los procesos que están en un campo petrolero el otro impacto es cuando tú tienes derrames correcto tienes fugas que obviamente al manejar hidrocarburos si estos salen hacia el ambiente pues obviamente impactan y generan contaminación en el ambiente porque el petróleo su estado natural es que esté bajo el suelo y no en la superficie entonces ya hay una serie de inconvenientes y el tercer impacto yo diría es la colonización la colonización y y la parte social es lo que podría impactar de mayor forma en un campo petrolero entonces qué es lo que sucede cuando tú tienes una selva virgen y vas a hacer un proyecto pues tú sacas unas licencias ambientales y hacen unos estudios y con esos estudios de los impactos que vas a generar pones varias medidas de control de mitigación y de compensación de esos impactos que la presentación de las emisiones o qué compensas pero eso viene ya en la parte de producción o sea te estoy hablando para la construcción para empezar para empezar entonces tú estudias lo que vas a hacer y luego pones varios controles para que esos impactos sean lo mínimo posible perfecto entonces hay una pregunta mauro qué es un servicio ecosistémico hemos hablado de que se alteran los servicios ecosistémicos la selva virgen allá en el en el en el itt en el bloque 43 que servicios ecosistémicos nos dan nosotros ya el servicio ecosistémico es el que te da el capital natural o sea el mundo tiene una naturaleza que le aporta a la humanidad servicios entonces por darte un ejemplo el servicio de fijación del co2 agarrar el co2 y fijarlo a través de las plantas no cierto y luego generar oxígeno y eso es un servicio ecosistémico también nos da otros servicios como es la agricultura que nos permite generar alimentos otros servicios son servicios recreacionales nosotros cuando vamos a disfrutar de una montaña disfrutar de una playa nos está dando servicios recreacionales hay servicios culturales que nos da hay servicios religiosos porque muchas de los temas religiosos sobre todo ancestrales están relacionados con la naturaleza entonces la naturaleza genera un capital tiene un valor un capital natural que se conoce y eso está valorado a eso lo puesto decir en platita en dinero exactamente mira tú o sea el capital natural está valorado a través de varias bases de datos internacionales en donde se determina cuánto equivale cuánto es el valor monetario de ese servicio ecosistémico por ejemplo de fijación del co2 ya por tantas hectáreas de selva el servicio que te da la naturaleza tiene un valor de x cantidad de dólares no entonces eso se valora en el mundo y tú puedes cuantificar cuando generas un impacto sobre estos servicios cuantificar en dinero cuánto estás recayendo sus servicios de la naturaleza o sea cuando empezamos de explotar el itt que no es en 2016 si no entiendo que esto empezó en los años 90 a explotar el yasuní como tal ya afectamos de esos servicios ecosistémicos si si es ya está la explotación primero que hay que tener bien claro que el parque nacional yasuní que tiene aproximadamente un millón de hectáreas no es bastante grande y tiene ya el trabajo de las petroleras en ese territorio desde los años 90 o sea hace mucho tiempo y no es únicamente el bloque 43 y tetel que se está hablando ahora el que está ahí tenemos el bloque 16 del bloque 31 si hay algunos bloques que ya están operando de ahí y ahí desde los años 90 y el itt es el más nuevo de esos campos ok entonces qué sucedió cuando tú construiste esos proyectos petroleros obviamente impactaste la selva e hiciste una detracción de esos servicios ecosistémicos que te da la selva en un monto no en un monto elevado y luego esos servicios se van recuperando a lo largo del tiempo así que interesa es una curva de años versus el impacto de sobre los servicios ecosistémicos desde alto al principio y luego va a ir bajando a mira tú es decir no es que ya estoy explotando petróleo y me voy comiendo cada vez más los servicios sino al contrario se van recuperando van recuperando así es porque con la actividad de construcción de un campo tú generas un impacto pero ese impacto una vez que estás en una etapa de producción disminuye ya ya no hay ese impacto inicial y más bien esos servicios se van recuperando a lo largo del tiempo y llegas aproximadamente en un campo petrolero en 10 años justamente 10 15 años al recuperar todos esos servicios y como tú estás trabajando con un impacto ya mínimo que es en la etapa de producción que es en la etapa que está ahora el bloque 43 ya esos impactos están minimizados no no llegan a cero pero están bastante minimiza es una cosa bueno entonces lo que plantea esta pregunta ahora de consulta no en donde te dicen quieren que se termine la explotación petrolera en el yasuní que primero es una una pregunta que no está bien planteada porque el bloque 43 no es el único que está en el yasuní como ya te dije no es el único y además no todo el bloque 43 está en el parque nacional y asumí sólo están los campos del sur es decir el campo y tambococha el campo tipo de el campo y ping o el campo tipo tini no está en el bloque 40 en el parque nacional y asumí amigo mío es parte del bloque 43 pero no es parte del parque nacional y asumí ok eso es la primera vez de los carpools que he hecho es la primera vez que me ubican ya geográficamente claro hay unas facilidades y unos pozos petroleros que no están ubicados en el parque nacional y asumí por eso es que esa pregunta no está bien planteada porque en realidad están diciendo que quieren cerrar todo el bloque 43 cuando no todo el bloque 43 está en el parque nacional y asumí pero bueno esto está en la selva o sea está en la selva hay monos tigrillos mariposas con las que andan por ella entonces ahorita ese ese campo ya está en el nivel casi cero de impacto porque tú estás ya recuperado todos los servicios ecosistémicos está equilibrado de nuevo la naturaleza en esos sitios está puestos en funcionamiento todos estos controles que se identifican en el estudio de impacto correcto y entonces en ese equilibrio nosotros esta pregunta lo que pretende es remover todo esto de nuevo el desmantelamiento el desmantelamiento y volver a impactar la selva que ya está equilibrada y recuperada a ver a ver espera 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 aquí me estás me estás volando la cabeza se impactó la selva hace 10 años más o menos verdad se hicieron carreteras del campo etcétera es un pacto bestial de lo que voy a entendiendo pero ya estamos sacando petróleo estamos recibiendo platita los servicios ecosistémicos se recuperan así es que ganar el sí tenemos que desmantelar eso y eso es otro impacto va a ser otro impacto probablemente igual o mayor que el de la construcción o sea no sé no no se ha cuantificado esto se hace a través de unos estudios que se llaman los estudios neva que son los estudios de beneficio neto ambiental que sirven para tomar una decisión sobre actividades que vas a desarrollar es decir entre la opción a y la opción b decidir ver medir cuál es el impacto que tienes en la opción a y la opción b y obviamente escoger la que menos impacto genere estamos hablando que la opción a sería seguir produciendo exacta la opción b es pare y desmantel entonces la opción b sin hacer los estudios que obviamente te digo se pueden hacer y se pueden cuantificar en dinero de impacto del al servicio ecosistémico y sin hacer eso es obvio que la opción de desmantelar va a generar un impacto mucho mayor o por lo menos igual al de la construcción ya porque cómo se hacen estos estudios cuando tú mapeas toda la actividad que vas a hacer en este caso una actividad que contemplaría desmantelar todo eso y el realizar esa actividad va a generar un montón de consumo de energía por ejemplo para máquinas que entran máquinas que entran que van a tener que quemar 10 el que va a tener que quemar un que para el transporte los equipos que están ahí vas a necesitar energía para retirar los equipos vas a necesitar mucha energía por ejemplo para las losas de hormigón o sea los campos petroleros se arman unas unas losas de hormigón que se llaman skips que es donde va un grupo de equipos una bomba un compresor y esas losas la única forma que están hechas de concreto es mantenerles es es metiendo máquinas neumáticas los fondos a necesitar un montón de energía para esas máquinas neumáticas y el ruido elevada con el ruido vas a generar polvo o vas a generar un impacto paisajístico vas a generar un impacto recreacional para las comunidades que viven ahí que por ejemplo utilizan un río recreacional mente y ahora por los trabajos que vas a estar haciendo ahí ellos no van a poder utilizar ese río vas a generarles polvo vas a generar ruido es decir vuelves a impactar todo esto por eso es que normalmente en el mundo los campos petroleros las instalaciones petroleras no se desmantelan ya se les apaga y de hecho lo más técnico en muchas ocasiones es dejar los campos en un estado de de abandono controlado sin contaminación ya no dejas del tubo lleno de petróleo todo bueno en realidad obviamente tienes que vaciar todo pero tú lo que haces es hacer un análisis cuantitativo de riesgos ambientales o sea tú estudias del tema cómo va a afectar a futuro estas infraestructuras que quedarían ahí y normalmente eso da que hay menor impacto en dejarlas ahí que sacarlas interesante y justamente por todos estos impactos que te estoy diciendo que la cantidad de energía y todo lo que tienes que incurrir para remover una infraestructura que no va a causar ningún problema en el ecosistema ya por ejemplo una tubería enterrada o una carretera de estas tipo ecológicas que tienen el itt yo estuve ahí en el mes de junio sí cuéntame en el bloque 43 estuviste en el 43 claro me fui a conocer el bloque 43 para poder justamente dar estas opiniones con habiendo visto cómo es es un bloque que está en muy buenas condiciones porque es de los campos que tiene el petro ecuador el más joven el más nuevo y el que ha sido hecho con la mejor tecnología de punta que ha tenido la industria petrolera entonces un bloque nuevo que tiene apenas 10 años de operación y las tuberías están perfectas no tienes ningún tipo de derrame que es una de las cosas que te decía que pueden impactar sensiblemente en la selva las emisiones están muy bien controladas porque un dato importante que hay que decir es que en el bloque 43 no se procesa completamente el petróleo que está saliendo a los pozos se transporta ese petróleo en tres fases es decir gas agua y petróleo se transporta y al bloque 12 a otro bloque y en ese bloque es donde se realiza la separación en el bloque 43 tienes emisiones bajísimas bajísimas muy bajas de unas primeras etapas de separación prácticamente por gravedad ya y las emisiones son muy bajas no además de que cuentan con unos con unos equipos de emisiones muy muy modernos y sofisticados no los pero los fers que me que me contaban si exactamente si son unos unos equipos de al de alto nivel de combustión muy eficiente y el impacto a ellas es bien pequeño y además de que es más más podría contaminar el motor fuera de borda que te lleva por los ríos del oriente que esos mecheros exactamente si podría ser un poco así o sea lo importante es que las emisiones que se generan un bloque petrolero si tú no deforestas esas emisiones se van a compensar con el servicio ecosistémico de financiación del co2 que te da la misma selva no he hecho los números pero tú podrías hacer un balance de carbono y decir ok estoy mandando tanto co2 a la atmósfera pero mucho de ese co2 lo va a absorber la misma selva y transformar en oxígeno entonces esto ahí entraríamos ya un poco en el tema de hablar de la huella de carbono pero en la huella de carbono tú lo que haces es primero minimizar la emisión de co2 y lo que ya no puedes minimizar tú compensas y como compensas una de las formas es a través de justamente la flora que recupera ese co2 y lo transforma en oxígeno o sea no es que por esos mecheros de esos en close first están ahí prendidos se están muriendo los tigres no bueno no hay tigres sino los tigrillos o las congas las mariposas los de las aves los monos lo que se con el ecosistema la flor la fauna específicamente en un bloque petrolero es que los animalitos no son tontos porque los animalitos lo que hacen es si ven que hay un poco de ruido se genera ruido por una actividad petrolera lo que hacen es emigrar de esa zona hacia otras y en una extensión de un millón de hectáreas pablo los animalitos tienen suficiente espacio para seguir viviendo en equilibrio con la selva los pájaros todo probablemente no van a estar cerca del campo petrolero claro no van a mirar al lado del generador exactamente entonces ellos van a buscar otros sitios no pero por ejemplo en el en el bloque 43 las carreteras están muy bien hechas están hechas con sistemas ecológicos con puentes de docel que favorecen el traslado de las especies tanto por arriba por los árboles como por debajo porque mucha de la zona del del itt es pantanosa porque o sea las carreteras están construidas sobre un pantano es una carretera de pocos metros de ancho y no son como las autopistas que vemos aquí se clara son son de una solo carril ya no tienen vía vía de bici exactamente son de un solo carril y si tú te topas con otro auto que vienen en el sentido contrario hay unos resaltes cada ciertos kilómetros para poder rebasar pero son de un solo carril están cerradas arriba las copas de los árboles por estos puentes de docel y en la parte de abajo de la carretera hay unas se llama se llaman allá alcantarillas pero más que alcantarillas a una especie de tubos de túneles que están debajo de la carretera que favorecen el traslado de la vida acuática entre el un lado y el otro de la carretera por lo que te digo que son pantanos y también en los sitios que no son pantanos que son secos esos túneles debajo de la carretera favorecen la migración y el movimiento de las especies ya mastofauna o es decir mamíferos ya más grandes correcto entonces el efecto borde que es uno de los impactos que genera una carretera en la selva se ve minimizado con estos diseños entonces el bloque y tt en ese sentido funciona muy bien y entonces un poco volviendo lo de la huella del carbono y estas emisiones que ya son bajas en el itt se compensan con que la deforestación que se ha hecho para construir este campo petrolera es de apenas 80 hectáreas en el un millón o sea 0,004 por ciento se es nada es como el parque de la carolina en la provincia del pichincha es eso es lo que han estado diciendo así muchas personas para que la gente tenga una idea del tamaño exactamente entonces los grupos de ecologistas que promueven esta esta consulta pues ellos te pintan un escenario apocalíptico no como que tú pablo araujo que no conoces el yasuní llegas allá al bloque 43 y vas a encontrar la selva de deforestada todos los árboles cortados el mono incendiado el mono quemándose los animalitos nadando en petróleo en petróleo exactamente unas piscinas de petróleo ahí abiertas al aire libre vas a ver las chimeneas saliendo saliendo humo y todo eso y ese escenario apocalíptico dista muchísimo de la realidad eso no existe tú vas a encontrar de las películas claro tú vas a encontrar cualquiera que pueda ver una imagen satelital va a darse cuenta que la deforestación que se ha hecho para construir este campo petrolero es apenas de 80 hectáreas en en un millón y me parece que son como 300 mil hectáreas del bloque 43 entonces es poquísimo ok ok eso es un millón claro no no les cambias la vida a los animales y a los grupos no contactados también les cambia la vida a esas personas y ya entran en la extinción los grupos no contactados es un tesoro muy grande que tiene el ecuador sea y es deber del estado protegerlos los grupos no contactados porque es una civilización que ha decidido no entrar al mundo del desarrollo occidental decidido seguir viviendo como hace miles de años en la ley de la selva ya entonces estos no contactados de estas personas ellos si viven en un equilibrio total con la naturaleza toman de la naturaleza sólo lo que necesitan se alimentan se visten y nada más y esos impactos que generan ellos se recuperan rápidamente por la dinámica que tiene la selva en sí ellos están en huella de carbono cero ellos y están en huella de carbono cero no como todas las personas que vivimos en las ciudades y en la sociedad en general entonces estos grupos contactados y se creó un territorio que es este territorio de protección de la zona tagaerí taromenane que se llama y en este territorio está prohibida cualquier actividad no sólo petrolera no sino cualquier actividad para darles a ellos un espacio suficiente para que se sigan viviendo en aislamiento entonces de lo que se sabe justamente por ser una zona pantanosa el itt no es una zona muy apetecible para que estén los tagaeris y los taromanales ellos son nómanas y van buscando donde hay frutos donde hay cacería donde abuna y normalmente las zonas pantanosas no son muy atractivas ya entonces que ellos estén cerca del itt no es muy creíble ya lo que sí se les da hay evidencias de que han estado cerca del bloque 16 en el bloque 16 que está mucho más hacia hacia el lado de la costa no sé hacia el otro lado y en ese ahí sí hay evidencias porque hubieron algunos eventos con los tagaeris y taromenales pero en el bloque 43 no ha habido nunca un indicio de que estén por ahí igualmente hay una zona amortiguamiento y una zona de protección para estas personas que está perfectamente conservada y bien pero hay comunidades que no son no sólo los dos contactados me parece que son los guaranis que ya tienen como más relación con los campos petroleros tienes idea que han dicho ellos al respecto de esto de la la consulta cuál es la posición bueno yo antes de irme a un poco hablar de los guaranis que es algo que es muy muy importante en este en este tema de la consulta yo quisiera hacer hincapié en un concepto que también no se habla y que los grupos de ecologistas radicales que están promoviendo es este estos debates digamos no lo toman no lo topando y pablo yo te soy sincero el parque nacional y asumí se ha conservado se conserva gracias a la presencia de la industria petrolera ok porque te digo no es la industria que está destruyendo las cosas no es completamente al revés es la industria que está conservando lo peor que nos podría pasar como ecuatoriano que amo la naturaleza yo amo la naturaleza la disfruto mucho de hecho hago un deporte de muchos años de la naturaleza que es el montañismo y como y hoy como muchas personas amamos la naturaleza que tiene el ecuador y justamente lo peor que le podría pasar es que las petroleras salgan del parque nacional y asumí y te explico por qué eso cuenta me explico por qué gracias a que están ahí las petroleras las petroleras que están en bloque 16 que están bloque 31 y que están en el bloque 43 hay un control estricto de acceso al parque nacional y asumí y al parque nacional y asumí no es un sitio que ha sido explotado turísticamente vale no es un sitio en donde tú ya tienes una infraestructura para que vaya la gente a conocer o sea tú no tú no has de haber oído a nadie que diga bueno voy a ir de vacaciones al al parque nacional y asumí como si puedes irte al parque nacional cotopaxi a conocer entonces eso se debe a que a que el estado cuando dio las concesiones petroleras de estos bloques y de estos ecosistemas tan sensibles le dio la potestad de hacer un control de quién entra y quién sale de ahí ok perfecto entonces como tú tienes unas vías unas formas de acceso a estos sitios muy limitadas desde a través de gabarras por los ríos o son carreteras y las petroleras han podido controlar el ingreso de las personas y han evitado la colonización de estos sitios ok madereros cortando árboles exactamente o sea la colonización sería lo peor que le podría pasar al parque nacional y asumí en temas de impacto porque eso va a permitir justamente que entren madereros ilegales a cortar los árboles que están en la selva que entre la minería ilegal a hacer una explotación ilegal y en forma no técnica de los recursos mineros ya entonces este control ha permitido cuando tú vas a un parque de este aún a un campo petrolero está en la petrolera su personal que está trabajando dentro de las facilidades y que no puede salir no tiene ningún contacto con las comunidades y las comunidades del área de influencia directa que están ahí cerca y nada más entonces el impacto que hay actualmente es mínimo porque estas comunidades tienen sus pequeñas chacras de cultivos tienen sus casitas y viven básicamente de la actividad de la petrolera están prestando el servicio de catering están prestando el servicio de limpieza están prestando el servicio de cortar de cortar la hierba en los derechos de vía en las facilidades industriales pues ellos viven y gracias a este control ex muy fuerte que ha habido es que no ha entrado ahí la colonización y se ha conservado el parque nacional nacional y asuní o sea es al contrario de lo que de lo que dicen los grupos extremistas ecológicos pero eso sí podría pasar si es que dejamos abandonado eso por supuesto claro lo que va a pasar primero es que la corte constitucional ha dicho que eso tiene que levantarse en un año eso es imposible primero porque técnicamente en un año no alcanzas a levantar toda una infraestructura petrolera porque luego de levantar todo eso tienes que volver a dejar todo como estaba y eso implica geoformas en los suelos nuevos de vegetación reforestación con el consecuente que ya hablamos impacto de la energía que necesita para todo eso y una vez digamos que llegamos a se gana el sí y se levanta toda la infraestructura hay una infraestructura muy importante que son las carreteras y las carreteras ya son parte de la vida de las comunidades guaurán y están ahí los quichos o sea tú no ellos no van a dejar que se levanten las carreteras de ninguna forma ya o sea probablemente van a hacer huelgas paros lo que sea pero no van a dejar que se levanten las carreteras porque les estás quitando la forma de entrar a sus chacras la forma de entrar a sus casas la forma de ingresar sus alimentos la forma de de salir a estudiar o sea no puedes quitarles de esa carretera y no te van a dejar y al no estar la petrolera y dejar la carretera ahí vas a dejar la puerta abierta para que ahí si vengan los madereros vengan la minería ilegal y empiecen a dar ahí a hacer actividades que eso sí va a poner en grave peligro el parque nacional y azul o sea el discurso es al revés gracias a la industria petrolera el yasuní se ha conservado pablo y eso es un concepto que que este espacio sirva para que la gente tenga eso en su cabeza es al revés gracias a la industria petrolera se ha conservado ese parque en la en la forma que está ahora que eso está súper bien y mega diverso como como ha sido siempre el momento que dejes abierto eso no y va a empezar a a pasar más o menos lo que ha sucedido en galápagos galápagos es un entorno también muy sensible muy lindo yo me acuerdo cuando fui a galápagos en la escuela los típicos paseos de la escuela de los niños y cuando fui de adulto luego de muchísimos años más pues se notaba claramente el impacto que hubo sobre galápagos por la actividad con la economización y por la actividad turística exacta sí porque una de las de las de las cosas que te encuentras en redes sociales las personas que piensan distinto es que dicen ok no petróleo pero toda esa plata que no que no consumimos o sea que nos sacamos de ahí la recuperamos del turismo con lo mega diverso que es eso viejo el turismo en el parque nacional ya su ni generaría un impacto gravísimo la visión de agua analogía con galápagos o sea tú ahí de lo vas a vas a tener n tipos de impacto primero porque vas a tener que construir unas infraestructuras para albergar ese turismo ya creo que si no están los baños y sosteniblemente hechas pues no se sabe o sea no sabemos en este país como como se podría controlar para que se generen facilidades turísticas que sean sostenibles tendría que haber un control y una regularización pero el ingreso por turismo pablo en ese caso va a beneficiar a las personas que se pongan el hotel básicamente la en cambio aquí estamos hablando de un beneficio de se habla de 1200 millones al año netos es neto que es para todos los ecuatorianos pero algo algo que es importante topar ahí y es de que estos grupos entiendo yo no han hablado con los guauranis y los quichuas que viven ahí ellos están en contra están en contra están en contra de que se cierre ellos van a votar por el no o sea los guauranis los quichuas que viven ahí ellos están en contra porque porque como te digo ellos viven de la actividad petrolera el momento en que no esté ahí la petrolera ellos de que van a trabajar que van a vivir porque ellos no quieren que las petroleras salgan de ahí y además porque saben que el momento en que la petrolera no esté ahí para ayudarles a controlar quién ingresa y qué actividad se hace pues van a ser presas de lo que estábamos hablando antes de de las madereras y de las mineras ilegales básicamente y de que anda a saber tú de qué cosas más podrían estar entonces ellos están protegidos tienen trabajo y ellos no están de acuerdo con cerrar la explotación petrolera y es paradójico y es muy raro que nos pregunten a todo el ecuador si queremos cerrar un bloque petrolero cuando los principales afectados no quieren y los que deberían ser consultados son ellos claro más que todo el ecuador sea mí yo puedo ser muy conservacionista y decir ok no quiero porque no me da la gana pero eso no está directamente relacionado a mí yo vivo en una ciudad tendría que preocuparme de los impactos que estoy generando en mi hábitat que es la ciudad ya correcto no por poner un una raya en un papel es la forma más en un ejemplo de ecologista exactamente esa pregunta es a los guauranis y a los quichuas que viven ahí ya a ellos deberían dirigir esa pregunta pero bueno está igual esta pregunta es extemporánea porque esta pregunta debió haberse hecho de hecho estuvo diseñada para hacerse antes de construir el campo pero ahora una vez construido es una locura querer sacarlo eso se ve de que los funcionarios son cuatro por cuatro y van sacando las cosas y capaz que tenían un cerro de papeles ahí hasta que llegaron al 2013 o 2016 y dijeron ve cierto esto me está molado claro 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 o sea es un tema político que no debería plantearse en el tema político menos aún mezclado con una elección presidencial claro es un tema que debería ser debatido en un foro técnico son decisiones técnicas y que en este caso específico es extemporáneo que no debió haberse hecho entonces pregúntenle a ellos y van a ver que ellos no van a que ellos no quieren y están en contra de que termine la explotación petrolera en el bloque 43 y es lógico ellos serían los más afectados además de que todos los ecuatorianos perderíamos de sus recursos sí o sea y perdón que te cortó sea definitivamente no nos estamos comiendo la biodiversidad del itt de la selva amazónica eso no existe pablo no existe sí sí o sea yo imagino que las personas que están en la industria petrolera también aman la vida y la respeta y es maravilloso claro en mi carrera en mi profesión yo el tema ambiental yo lo he desarrollado como un valor para mí la seguridad y el medio ambiente es un valor es un valor que lo tengo en mí no entonces yo soy la primera persona trabajando en esta industria petrolera en temas ambientales que quiero que el desarrollo de esta industria sea sostenible sea sustentable para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de estos recursos de la naturaleza y todo obviamente o sea a mí me 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 preocupa a mucho que las cosas se hagan técnicamente para que esto sea sostenible entonces a veces nos pintan a las personas que hemos trabajado en la industria petrolera como los los cucos no los que están matando el mundo exactamente cuando no es así más bien el mundo se mueve gracias al petróleo el petróleo es el que mueve el mundo no hay una energía que lo que todavía que lo sustituya de forma eficaz y por ejemplo todo el mundo y los ecologistas hablan de que tenemos que ir hacia hacia no quemar el petróleo y a tener autos eléctricos y etcétera yo te digo estoy completamente de acuerdo es muy válido o sea el mundo tiene que ir a eliminar el uso de los derivados del petróleo como combustible pero uno por el lado ambiental pero también principalmente porque el petróleo es una sustancia tan rica que es una locura gastarlo quemándolo como combustible ya pese a que tienes el mayor gap de energía sí pero cuando tú agarras el petróleo no no sólo genera combustible eso es un poco lo que hablábamos al principio tú el petróleo lo extraes lo refinas y obtienes unas fracciones de hidrocarburos que se utilizan normalmente como combustible la gasolina que le pones en el carro el diésel del bus exactamente el jet fuel el kerosene todos los solventes la gasolina de avión el jet fuel el jet oil toda la gasolina que se utiliza y luego viene una tercera etapa en la industria petrolera que es la petroquímica en donde tú agarras esas fracciones y a través de procesos químicos reacciones químicas reactores catalizadores que tú conoces bien como colega ingeniero químico transformamos esos hidrocarburos en prácticamente todo lo que esta sociedad está utilizando ahora por ejemplo este auto debe tener aproximadamente un 80% de plástico y ese plástico viene del petróleo la pintura de este auto los barnices que se usaron en este auto vienen del petróleo los polímeros que forman las ruedas todo absolutamente todo la ropa que estás puesto este es un textil probablemente si no es algodón será un textil que viene del petróleo que es un polietileno, poliestireno y miles de polímeros que existen en el mundo entonces quemar el petróleo para usarle como fuente de energía y no aprovecharle para generar todas estas cosas que toda la industria petroquímica está mal, o sea, y eso también te dice que el mundo nunca va a poder no depender del petróleo el petróleo va a tener que seguirse extrayendo, probablemente lleguemos a tener unos parques automotores y unos medios de transporte eléctricos, pero para hacer esos autos tú necesitas plásticos y para hacer esos plásticos necesitas petroquímica y para hacer petroquímica necesitas petróleo o sea, que ese argumento es que ya se acaba, ya se acaba el petróleo, entonces mejor cerrarle ahora y no en 10 años ya se nos cayó por completo también el petróleo, hay unos yacimientos y unas reservas petroleras del mundo muy grandes que si tú dices, bueno, ahora tengo X cantidad de petróleo en el mundo y tú dices, bueno, y me gasto con un radio de tanto por año y tú haces una división y dices, ok, tengo petróleo para 30 años, digamos, por poner un ejemplo eso es porque estás tomando en cuenta una cuantificación de lo que hay ahorita pero si tú exploras e inviertes en exploración, vas a seguir encontrando petróleo en otro sitio y esas reservas van a aumentar, o sea, que eso que se está acabando el petróleo es un discurso que no es muy creíble o sea, tú haces una proyección de que las reservas que tienes ahora te pueden durar una X cantidad de tiempo pero si tú exploras, vas a encontrar más ok todo es en función de cuánto inviertas en exploración pero la idea sería no quemarle la idea encuentro petróleo, lo transformo en otros recursos, llamémosle así pero no le quememos, porque si le quememos, son gases de efecto invernadero exactamente, exactamente no le quememos porque generamos CO2 y sobre todo desaprovechamos toda esa cantidad de hidrocarburos y de procesos químicos que se pueden hacer para generar todo lo que usa el mundo actualmente correcto entonces, eso, el desarrollo de un país se mide en la cantidad de productos petroquímicos que genera mira tú como ha cambiado los paradigmas o sea, la cantidad de plásticos y especiales que se generan en un país te puede dar un grado del nivel de desarrollo de ese país nosotros somos un país pobre, Pablo somos un país que está en vías de desarrollo que no tiene ni siquiera petroquímica ya quisimos, pero no lo logramos o sea, somos un país que primero que no somos un país petrolero somos un país con petróleo que es diferente un país petrolero es Arabia Saudita ese es un país petrolero nosotros somos un país con petróleo es decir que tenemos una pequeña cantidad de petróleo y siendo un país en desarrollo y pobre no aprovecharlo es una locura ok el Ecuador produce petróleo refina una parte de ese petróleo en las dos o tres refinerías que tenemos en el Ecuador y con eso se genera la gasolina, el diésel para el consumo de los ecuatorianos pero es apenas un 30% de lo que se necesita en este país el 70% se importa claro entonces que nosotros al ser un país pobre tenemos que agarrar nuestro crudo venderlo a los países desarrollados y los países desarrollados luego nos venden los productos especializados ya terminados los plásticos y todo lo que se necesita para la sociedad o sea somos un país tan pobre que ni siquiera tenemos capacidad de refinación para satisfacer la demanda interna y no tenemos ni siquiera petroquímica básica para hacer las bolsas bolsas que usas en la tienda que es de polietileno que es el plástico más común es un commodity como se llama entonces ni siquiera tenemos una petroquímica básica para llegar al polietileno y queremos no explotar los pocos recursos que nos da el poco petróleo o sea es una locura es una locura, claro y claro y pese a que esta explotación ya está clara con todos los estudios ambientales las licencias que han tenido no nos estamos acabando la selva o sea no es del escenario apocalíptico de que se están quemando los monos no existe no se están talando árboles no se está ese escenario es el que el que estos grupos ambientalistas creemos que van a dar un poco de dónde viene todo esto de este ambientalismo que estamos viendo y que ha puesto esta consulta y este debate los países desarrollados ya se desarrollaron hace muchos años y explotaron sus recursos pero de una forma brutal increíble en Europa se consumieron los recursos y cuando por su nivel de desarrollo llegaron a decir un momento a tener una sociedad tan desarrollada que se dieron cuenta de que tenían que empezar a trabajar ya en el tema del conservacionismo y de no y de cuidar esa naturaleza pero eso obviamente lo hacen luego de una etapa de desarrollo correcto o sea Alemania es una de las empresas de los países perdón más desarrollados del mundo y luego de que ya desarrolló de que tiene una una sociedad completamente desarrollada con unos beneficios sociales y un país rico en donde no hay pobreza en donde la gente se educa etcétera ahí se puso a pensar en los temas ecológicos ya entonces que es lo que hacen estos países desarrollados financian a ONGs que a su vez financian a los grupos conservacionistas a estos grupos que existen y les financian y les pagan un sueldo por ser activistas ambientales pero eso es eso es maléfico ya hemos leído o sea tremendo es decir conserva no te desarrolles eso exactamente o sea estas ONGs que normalmente están pagadas por los países que ya se desarrollaron en su momento contratan a esta gente para que trabajen de activistas día y noche en pro de la naturaleza de un país que está en desarrollo que está en desarrollo y que no puede escuartar ese desarrollo porque esos recursos son necesarios para las escuelas para los hospitales para la educación para la infraestructura pública o sea no puede escuartar eso entonces si fuéramos Suiza ok hablemos y dejemos y cuidemos de esta selva porque digamos ya en el Ecuador no hay pobreza pero estamos cuidando la selva y estamos cuidando claro estamos cuidando o sea igualmente se está cuidando pero es una locura el concepto de querer cerrar un bloque petrolero que está generando un montón de recursos al país entonces cuando tú eres cuando tú eres ¿cómo se llama este artista? Leonardo DiCaprio que seguramente este señor a través de su profesión de actor pues habrá acumulado una buena cantidad de fortuna de platita que es fácil ser ecologista porque el señor Leonardo DiCaprio vive en un país altamente desarrollado que consume altísima cantidad de energía con todas las comodidades y con tanto dinero que es fácil irse a un discurso ecologista para que se conserve el país pobre cuando tú eres ecologista pero tienes un montón de dinero pues obviamente que es fácil pero ese señor Leonardo DiCaprio no es las personas que en Ecuador no tienen trabajo o las personas que se mueren del hambre en Ecuador que no tienen educación que no tienen salud para poder atenderse claro esas personas necesitan desarrollo es fácil decir deja la plata bajo tierra cuando ya lo tienes todo claro exactamente ahí me queda claro el punto o sea yo respeto mucho a las personas que son conservacionistas yo también como te decía amo la naturaleza amo poder disfrutar de esa naturaleza pero creo que es importante que las personas que son conservacionistas para poder hablar de estos temas y para poder exigir estas cosas pues deben ellos primero tener una huella de carbono cero por ejemplo como hablábamos perfecto o sea olvídense de subirse a los aviones claro o sea no viajen la persona que está impulsando esto igual va a usar un auto igual tiene su iphone y que está hecho con plásticos que vienen del petróleo o el teléfono que sea o el teléfono igual van a irse de viaje y van a consumir todo la cantidad de combustible que consume un avión ¿se pararán la basura en la casa? no sabemos probablemente si pero si tu quieres hablar de dejemos el petróleo ahí pues tu tendrías que volver un poco a vivir como los no contactados o sea tu en equilibrio para tener la suficiente moral de poder decir bueno yo te exijo que dejes este petróleo bajo tierra ya claro y nuestra sociedad no está para para desconectar la sociedad no va a dejar la sociedad no va a dejar de tener las comodidades y el desarrollo que ha tenido de hecho países como Estados Unidos países como China ellos no firman los protocolos de reducción de CO2 ellos se han desarrollado y quieren seguirse desarrollando claro entonces pretender que un país minúsculo como nosotros si baje su huella de carbono de CO2 por cerrar un campo que esa huella no representa nada en el mundo es una locura o sea primero que baje Estados Unidos que baje China y luego los que no estamos desarrollando si me entiendes vos vas por el no yo voy por el no es una locura en las dos preguntas te refieres a la del Chocó eso preferiría no hablar porque en el tema del Chocó no estoy muy enterado la verdad pero lo que sí podría tal vez hacer extensible hacia eso es que deberían los que deberían manifestarse sobre el Chocó son las personas que viven allá por Mindo las personas que van a ser afectadas por eso yo que puedo hablarte del tema del Chocó si no es mi hábitat yo puedo hablarte de los impactos aquí en la ciudad es una locura que en la ciudad una ciudad como Quito botemos la basura en un relleno sanitario todavía es lo más antitécnico que existe en el mundo 80% de sacrificio es tremendo estamos enterrando la basura de toda la gente que vive en Quito pero no solo en Quito todas las ciudades del Ecuador no sé si es que alguna tenga un relleno sanitario con normas técnicas para tratar los residuos sólidos sí probablemente todo el Ecuador exacto entonces hay muchas materias que los grupos ecologistas podrían tomar eso sí como una bandera suya de lucha ¿por qué no exigen que haya una planta de incineración de residuos urbanos como hay en Viena? que por ejemplo yo conocí una planta en Viena que está en plena ciudad de Viena y que trata todos los desechos urbanos de la ciudad y lo que haces es recuperar la energía de esos desechos y solamente lo que queda como escoria de esos hornos eso va a un relleno controlado aquí nosotros agarramos toda la basura de Quito y la enterramos en un relleno ni siquiera recuperamos energía si no tenemos tenemos una planta de tratamiento biológico entonces estos grupos podrían estar apoyando esas cosas estar todos los días ahí en el municipio de Quito o donde haya que estar pidiendo que se haga un proyecto de incineración de residuos urbanos para Quito no tratamos las aguas servidas de Quito se van a los ríos así es no hay unas plantas de tratamiento de aguas residuales en Quito o sea hay un montón de cosas en el tema este mismo de la montaña y los páramos de lo que he podido recorrer en algunos años acuérdate cuando caminamos ahí por por Papayacta por la ruta esta del Cóndor exactamente ahí estaremos con dos costales de basura viejo claro de plástico así es que sacamos del páramo y más allá de eso hay un montón de ganaderas o sea de haciendas ganaderas que están en los límites de los parques nacionales exactamente de aquí de la sierra que dejan todavía el ganado que esté en el páramo si o sea tú en el parque nacional Cotopaxi todavía puedes encontrar sitios donde hay ganado de la actividad ganadera cercana que está impactando el páramo de donde obtenemos el agua para Quito claro entonces hay un montón de cosas por más palpables más cercanas que estos estos grupos podrían estar peleando y no todos deberíamos estar peleando y no sobre un parque nacional Yasuní que está conservado gracias a esa actividad y esto vuelvo a repetir Pablo porque creo que es la clave de todo lo que hemos hablado aquí el concepto que yo quiero dejar para la gente que vea este carpool es ese o sea la presencia de la petrolera hace que se conserve como está el parque nacional Yasuní es decir bien el momento en que no esté ahí la petrolera ahí se va a venir realmente el impacto grave sobre el parque nacional Yasuní exactamente el instante que empieces a hacer tours al Yasuní para ver cómo estamos conservando los monos se va a armar el caos claro claro pero bueno el turismo de cierta forma si es que hay un correcto control si es que hay unas políticas de turismo ecológico de turismo sostenible no hemos dado muestras de eso en Galápagos por ejemplo no hemos dado y eso es muchísimo más sensible porque es único si lo comparas con el Yasuní claro claro entonces si no hay un control en las políticas claras en ese sentido es difícil que el turismo se haga de una forma sostenible pero digamos que lo hay más que preocuparme el turismo que obviamente va a generar unos recursos para nada comparables con los 1200 millones que generan para el estado ecuatoriano más allá del turismo lo que puede pasar Pablo y vuelvo a repetir esto es que van a entrar ahí a hacer colonización y ahí si van a deforestar la selva ahí si se van a cazar a todos los animales ahí si vamos a tener un impacto grande sobre este parque tan sensible tan diverso tan bonito como es el parque nacional Yasuní perfecto ese concepto es clave el control que tienen las petroleras sobre el ingreso es clave es clave para conservar y el momento en que no esté la petrolera eso va a ser abierto a la a la tala indiscriminada de árboles a la caza de especies a la venta de especies que tú sabes agarran los animalitos y empiezan a llevarse va a estar abierto a que haya incluso tal vez ya es lo vemos como algo muy etéreo pero hay mucha información genética importante en la selva por supuesto que puede ser robada que puede ser robada por otros países todo eso se ha protegido gracias a la presencia de la industria petrolera que mantiene un control estricto de ingreso a estos sitios no te puedes o sea por tu linda cara no te puedes dar una vuelta por Yasuní veamos a ver si es cierto no entras fácilmente tú tienes que cumplir muchos protocolos cuando visitas un bosque petrolero justamente por la diversidad que hay ahí justamente para evitar la colonización y te voy a poner un ejemplo en un bloque petrolero donde yo trabajé muchos años en el parque nacional Yasuní nosotros hacíamos un estricto control de plagas fumigaciones de los vehículos que entran justamente para evitar que en las ruedas o en un vehículo en un bus cuando había alguna visita o alguna de algunas personas tú fumigas y controlas y le dejas limpio ese bus para evitar que vaya a venir para que no entre algo raro exactamente bichos bacterias que se yo cualquier otra cosa levaduras hongos que no son de ahí claro el plan de manejo ambiental de estos bloques que son planes de manejo muy estrictos por ejemplo nos obligan a hacer ese tipo de controles nos obligan a que todas las personas que ingresan tengan vacunas y tengan todos los controles de salud y por ejemplo está prohibido introducir especies de afuera flora fauna o sea no es que puedes ir tú llevando una plantita de aquí de la sierra ecuatoriana o tu gato no puedes llevar tu gato ni tu perro exactamente entonces ese control es el que ha permitido que en 30 años o más porque estamos hablando de los 90's cuando empezó la explotación petrolera en el parque nacional Yasumi en estos 30 años se ha conservado es gracias a la presencia de la industria petrolera entonces la gente tiene que tener esto en cuenta el momento en que no esté la industria petrolera ahí es cuando vamos a tener los problemas los grandes impactos ambientales oye Mauro muchísimas gracias por este tiempo aquí en ciencia no ha sido un placer para mí la verdad es que me has aclarificado muchísimas cosas esto de los estudios NEVA que mencionaste de que claro también es impacto ambiental el preguntarle a las comunidades el que la petrolera realice su control ahí realmente muchísimas gracias gracias a ti Pablo por darme este espacio tenemos una amistad de muchos años y es la primera vez que creo que nos ponemos a hablar así un poco más de ciencia y bueno esto me parece que es una iniciativa muy importante de cara a esta consulta que se viene el 20 de agosto que sirva para que la gente haga conciencia y escuche desde las personas que hemos trabajado ahí 20 años que conocemos la parte técnica que trabajamos en medio ambiente durante muchos años en empresas petroleras sepan como es la realidad de la cosa porque te digo eso nos ven en un escenario apocalíptico que no existe que no existe y en realidad estos parques están muy bien conservados perfecto muchísimas gracias Maurito y nada esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana no te olvides darle al botón de suscribirte síguenos en los canales hasta luego todo